Con la música de Daniel, una vueltecita de la guapa Wendy Si quiere usted sabor y alegría, Chess, restaurante la opción Muy bien, y para que ustedes se queden con un agradable sabor de boca Vamos a pedirle a don Fernando Pérez que trabaja como dueño en Chess, restaurante Que se moque